Amigos, les cuento que hoy venía con toda la intención de hacerme unos chiles rellenos con su sopita de arroz, su frijolitos guisados y unas tortillas hechas a mano. Ese era el plan, pero pues la realidad fue otra. Ya llegando a la casa, como que a uno le cambia el humor y lo que tiene uno pensado cocinar, pues ya se convierte en otra cosa. Ustedes saben que yo cocino conforme a mi humor. Si vengo de buenas, pues cocino una cosa. Si vengo de malas, cocino otra cosa. Ay, no, Dios mío. Pero de cualquier manera, lo importante es cocinar en casa, cocinarle algo a nuestros hijos, a nuestra familia y pues así demostramos el amor que le tenemos a nuestra familia. Pues cuando llegué, después de sentarme un rato a ver la tele, dije, ay, no tengo que pararme a hacer de cenar. Y dije, ¿será que solamente les hago una sopa de letras? Pero después como que me remordió la conciencia, como ya les tenía yo embretados, que les iba a hacer los chiles rellenos con tortillas recién hechas y sopita de arroz y frijoles. Dije, pues tengo que hacer algo para compensar un poquito el que no les hice eso. Así que me puse a hacer unas deliciosas arepas para acompañar mi sopita de letras. Lo primero que hice fue amasar dos tazas de harina, le puse dos tazas y media de agua, una cucharadita de sal y una cucharadita de azúcar. Lo mezclé muy bien y lo dejé reposar por cinco minutos. Después de cinco minutos, pues me puse a tortear estos que son como tipo sopes, pero pues acá se le llaman arepas. Más bien no acá, quiero decir que estas son arepas, son muy parecidas a los sopes, a las pupusas. Ahí les dejé la foto de la masa que yo utilizo para hacer estas deliciosas arepas. Y pues las rellené con queso, queso mozzarella, pero usted le puede poner del queso que usted guste. Incluso cuando me siento con más flojera, lo que hago es revolverle el queso a la mezcla y pues ya no las tengo que hacer rellenas. También a veces solamente hago la arepa, la abro, la parto por la mitad y ahí le pongo el queso fresco o el queso mozzarella y las dejo cocinar por otro ratito más. Las arepas son muy fáciles de hacer, como pudieron ver las tortillé. Las puse en el comal tres minutos por cada lado y ya está. La verdad que a veces sale mucho más rico, algo que no es planeado. Bueno, al menos a mí me encantó la sopita con mis arepas. Pero ya le dije a Juan que esta semana sin falta le voy a hacer los chiles rellenos. Porque ya me reclamó, me dijo, ay no, con esta calor y tú te pones a hacer sopa. Le digo, ay pues los chiles rellenos se tienen que freír con aceite. Pero bueno, espero les guste la receta, compartan, comenten, denle like y guárdenla.